Raúl Viña es integrante del Movimiento por un Uruguay Sustentable, además hoy el colectivo por el costado de la vía se va a manifestar frente a la Dinama, aquí cerquita en Galicia y Avenida del Libertador, frente a la sede de la Dirección Nacional de Medio Ambiente. ¿Por qué elegir ese lugar? ¿Desde dónde lo ambiental, Raúl, está cuestionado en cuanto a este proyecto? Bueno, hay muchas cosas que están cuestionadas en relación a este proyecto. En primer lugar, tenemos que destacar, como siempre, que esto no es un proyecto aislado, es un proyecto que viene enrabado con el contrato o rendición incondicional que nuestro país le firmó a la empresa UPM. Como parte de eso, el país se compromete a hacerle a esta empresa un tren que nos va a costar más de 2.200 millones de dólares para el uso prácticamente exclusivo en la forma en que está diseñada la infraestructura, con una terminal de carga en la planta y otra terminal de descarga en el puerto de Montevideo, en la terminal celulósica de la propia empresa y en el medio solamente la vía. O sea, no hay posibilidades en el medio de utilizar otras cargas. ¿Por qué 2.200 millones? Porque se hablaba de 1.000 en un principio. 2.200 millones se parece a la inversión que va a hacer la empresa. Sí, y es solamente una parte de todo lo que Uruguay se ha comprometido a gastar en esa rendición que le firmamos a la empresa UPM. Son 2.200 millones porque, a través de la PPP, Uruguay se compromete a pagar por un mínimo de 15 años 148 millones de dólares anuales, en los cuales solamente 7 corresponden al mantenimiento de la vía. Todo lo demás es dinero que Uruguay va a poner por la vía y las cargas que le vienen por pagarlo en cuotas, digamos. Pero el costo final, así como cuando uno compra una casa a través de un préstamo bancario, el costo final no es el precio de la casa original, sino cuánto te sale a ti después de pagar las cuotas. Y en este caso van a ser un poco más de 2.200 millones de dólares. Es una suma exorbitante, sobre todo considerando que la empresa UPM, para usar esa vía, de acuerdo con la versión en inglés del contrato, que ahora parece ser que es la que vale, aunque el contrato dice valdrá la versión en castellano en lugar de diferencias... ¿Es no ese mismo documento? No, lamentablemente tiene dos versiones en muchas partes, lo cual habla evidentemente de la falta de seriedad al momento de firmarlo y de la urgencia que hubo en noviembre del año 17, hace ya un poco más de un año, en lograr la firma de ese contrato. 2.200 millones de dólares para ponernos el escala Uruguaya equivale a todo el déficit fiscal. Es decir, las cuentas públicas dejarían de estar en rojo si se usara ese dinero para eso. Claro. Por poner un ejemplo, para poner una escala... Claro, esto va en cuotas, pero de cualquier manera es muchísimo dinero para una obra de infraestructura que, si no se le hacen más arreglos, va a ser solamente para UPM. Mira, concentración... ¿Pero no tiene posibilidades después de diversificarse su utilización? Con mayor costo. O sea, para vos poder cargar en Florida, en Sarandigrande, en algún otro lado a lo largo de la vía, una carga cualquiera, precisas andenes de carga, precisas una terminal logística, todo lo cual no está incluido para nada hoy en el plan de la obra. Y va a haber espacio para esos trenes, porque otra cosa que nos has comentado alguna vez es que la frecuencia con la que UPM va a usar la vía va a dejar muy poco tiempo para que otros la usen. Sí, la realidad es que UPM va a utilizar 14 frecuencias por día, 7 de ida y 6 de vuelta con celulosa, y una con productos químicos, algunos de alta peligrosidad, como soda cáustica o ácido sulfúrico, que será transportado en vagones, a través, al no cambiarse el trazo de la vía, a través de la propia ciudad de Montevideo y de algunos del interior de otras ciudades dentro de nuestro país. Los vecinos de Capurro están haciendo reuniones por este tema, sobre todo por los materiales tóxicos. Exactamente, porque tenemos ahí muchos problemas. O sea, además de los materiales tóxicos, tenemos problemas, por ejemplo, de ruido, tenemos problemas de vibraciones, tenemos problemas de estabilidad de estructuras y un montón de otros problemas. Pero no hay estudio en el pacto ambiental todavía. El ministro dijo que estaban a la espera todavía. Bueno, en el tema del tren, lo que está sucediendo es algo parecido a lo que sucedió, como hablábamos recién, con la urgencia de firmar el contrato. Lamentablemente, en el apuro, en el tratar de sacar todo, se hizo, por ejemplo, ya las audiencias públicas. Ustedes las vieron el año pasado, el fin de semana antes de Navidad, el día antes de los inocentes, se hicieron audiencias públicas en Montevideo y en la ciudad de Florida. ¿Cuál es el inconveniente de eso? Que a fecha 17 de enero, o sea, la semana pasada, todavía se están recibiendo respuestas de la empresa a solicitudes de información complementaria por parte de Dinamo. O sea, no está terminado el proceso que tiene que llevar al proyecto resumen que se debe presentar durante 30 días para recién después hacer las audiencias. Y sin haber terminado de tener la información, sin haber terminado de hacer el estudio, la Dinama, en su apuro, en esto que ahora vemos de que Benite, que hay que trabajar y todo, lo lanzó antes de tiempo. La consigna de hoy es, ¿la Dinama es del Estado o es de UPM? ¿Tiene que ver con esto? Y lo que pasa que, yo ya se los dije un par de veces, el contrato es prácticamente una rendición incondicional. Nuestro gobierno se pone al servicio de UPM y eso es lo que no puede ser. No puede ser nunca que un Estado, que un país, que el gobierno de un país, ponga al país al servicio de una empresa. Lo que vamos a darle a esta empresa no lo tiene en ninguna parte del mundo. Empecemos nomás, porque en ninguna parte del mundo, menos aquí en Uruguay, existen zonas francas para la producción de celulosa. La producción de celulosa en zonas francas es pérdida para nuestro país. La producción de celulosa es la utilización de un recurso local que no se puede hacer en otro lado. Una zona franca está bien que se le entregue algo que puede hacerse en cualquier parte del mundo. Léase como un call center, producción de productos farmacéuticos, producción de jarabes para refrescos. Esas son cosas que está bien darle a zona franca. Pero no se le puede dar zona franca al proceso de tus productos. No se le puede dar zona franca a un frigorífico. No se le puede dar zona franca a la producción, por ejemplo, de aceites. No se le puede dar zona franca a producción de conservas a partir de los productos locales. Tampoco se le puede dar zona franca a la producción de celulosa. Empezamos mal desde ahí. Y a partir de ahí, todo lo que está viniendo después, partiendo de ese contrato, está mal. Lamentablemente, entonces, nos queda solo una opción. Rescindir ese contrato. A eso tenemos que apuntar. Nuestro país hoy tiene que liberarse de esta carga que ganó gratuitamente. No sabemos cómo. Por alguna forma de entrega. Y al quedar liberado, empezar a trabajar de nuevo. Puede ser que sirva que haya otra planta de celulosa. Habrá que estudiarlo. Pero no sirve en estas condiciones. Usted lo que pone en duda son las condiciones, pero al nivel de avance que tienen estas negociaciones cuando ya está el proyecto del ferrocarril central, ¿es posible que se rescinda este contrato? El contrato es rescindible. Y es rescindible sin consecuencias para el país, porque así lo dice el propio contrato. El propio contrato tiene una cláusula que dice cualquiera de las partes podrá, por su sola resolución, rescindir este documento. Sin consecuencias de ningún tipo. Hoy todavía estamos a tiempo. Al momento que se empiece a construir el ferrocarril, ya vamos, para hablar como en algún juego de cartas, 2.200 millones abajo. Estaba bastante mal. Estos apuros que mencionás tienen que ver con lo que pasó en estos últimos días con esos dos decretos de expropiación de padrones en Rincón del Bonete que en diciembre se había dicho que no se iban a expropiar, que ahora se dice que sí, pero finalmente el gobierno después da marcha atrás y dice, no, firmamos por error, todavía no hay decisión tomada. Explicarle a la gente qué es lo que se quiere hacer allí, por qué ustedes lo vinculan con UPM. ¿Y cómo ven todo esto? El tema es que como parte de los requerimientos de UPM, UPM pide una cantidad muy grande de agua siempre disponible. Cantidad de agua. Agua y electricidad. Agua y piden además vendernos la electricidad que ellos hagan. Ese es el otro punto. Pero en el momento lo que está sucediendo es nos piden agua en una cantidad tal que equivale, como ya lo pusimos en algunas cosas de prensa, al consumo de 44 millones de personas. Esa cantidad de agua, el río Negro en forma constante, los caudales normales del río, es difícil que lo puedan proveer. Entonces es por eso que se instala la planta gracias a que está al lago. El tema es que la UTE en su conferencia de prensa hace poco, dijo claramente que si no se sube el nivel del lago y se le cumple al requerimiento de agua que pide la empresa UPM, el sistema eléctrico en temporadas secas puede ser inestable. Entonces ahí la UTE decide subir el nivel del lago para tener una mayor reserva de agua y poder proveer a UPM. ¿Y eso qué consecuencias tiene? Subir el nivel del lago inunda todas las riberas, perdemos más de 10.000 hectáreas que la tiene que comprar a costo propio la UTE, expropiarlas y sobre todo perdemos todas las playas de San Gregorio de Polanco. Matamos a San Gregorio de Polanco. Por una planta que empleará menos de 500 personas destruimos la vida económica de una ciudad de 3.500. Por eso que el turismo está en contra del proyecto y el OPP también que ha invertido dinero hace dos años en mejorar la infraestructura turística de San Gregorio. Claro, ahí lo tenemos. En el año 14 la UTE dijo no vamos a aumentar el nivel del lago. A raíz de eso se hizo incluso una rambla nueva en San Gregorio. que costó 90 millones de pesos. Hoy escuchamos a gente del gobierno como por ejemplo a la ministra Cos y al OPP decir bueno no se va a elevar el nivel del lago. Pero ahí el nivel de irresponsabilidad del gobierno también es grande. Porque si no se eleva los técnicos de UTE nos dicen vamos a tener problemas en el sistema eléctrico. ¿Y cuál es la mamá del borrego en todo eso? La necesidad de darle agua constante a UPM. ¿Qué pidió la Dinama ahora a instancias de UTE que dijo que estaba negociando ver de entregarle el agua en forma intermitente? Le pidió a UPM que le explique si podríamos darle el agua en lugar de las 24 horas del día como sale en su pedido por ejemplo 12 horas 8 horas pero la mamá del todo el problema está ahí en ese contrato firmado y en esa idea totalmente irresponsable de pensar que podemos asegurarle a una empresa el suministro de agua de un río que no dominamos porque no sabemos si hay secas si va a haber crecidas no lo podemos dominar va más allá de nosotros o sea los seres humanos no tenemos esa capacidad y tenemos que reconocerlo y no podemos comprometernos a cosas que no podemos cumplir y no podemos como país meternos a depender totalmente de una empresa como UPM que es una gran empresa y todo lo que ustedes quieran pero que no deja ser una empresa que está buscando su ganancia y que lamentablemente en nuestro país la está encontrando de una manera que un profesor finlandés lo decía bien los otros días Uruguay ha sido demasiado generoso con UPM Raúl muchas gracias por venir hoy a las 11 de la mañana a la convocatoria entonces por el costado de la vía en la Dinama exactamente y ahí nos vamos a encontrar muy bien Raúl Viñas integrante del movimiento por un Uruguay sustentable pasada por desayunos informales vamos a ver cómo está el tiempo hasta ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!